Tal vez conozcas al duque de Wellington, le había dicho Cristina, y en ese caso pregóntale si recuerda a papá. No espero conocer a nadie tan importante. Contestó Antonieta, y si así fuera, me sentiría demasiado nerviosa para hacer preguntas. Aquel caballero no era el duque de Wellington, pero probablemente su título era aún más antiguo y eso explicaba su arrogancia y su orgullosa actitud. ¿Cuánto tiempo vamos a estar ahí? preguntó el duque. Solo lo estrictamente necesario, contestó la condesa, y espero, Gerd, que me invites a bailar. Traigo puesto un nuevo vestido para poder lucirlo en un salón de baile que no esté tan lleno de gente como el salón en que estuvimos anoche. El duque no contestó y después de un momento la condesa dijo, no debes fallarme esta noche y recuerda que le debemos mucho a Antonieta. Antonieta se volvió para mirar a su madrina, muy abiertos los ojos. No entendía qué había querido decir su madrina con eso, y cuando estaba a punto de hacer una pregunta, vio que la condesa extendía una mano hacia el duque. Él se la llevó a los labios. ¿Te he fallado alguna vez? preguntó en voz baja. Nunca, contestó ella. Era obvio que ambos se habían olvidado de Antonieta, pero ella escuchaba con intensa curiosidad. Almax era todo lo que ella esperaba. El amplio salón de baile, iluminado por enormes arañas de cristal, los largos ventanales con cortinajes de terciopelo, los espejos de marco dorado y la orquesta, que se encontraba en una especie de balcón arriba de los bailarines. Eran tal como ella los imaginó. Estaban también las señoras viudas, con las muchachas a las que servían de custodia y compañía, sentadas en sillas doradas alrededor del salón. Las anfitrionas presentaban a las muchachas, a los caballeros interesados en bailar con ellas, para que las regresaran a su asiento al terminar la pieza. La princesa Esther Heysi saludó a Antonieta con gentil amabilidad y, después de haberle conseguido dos compañeros de baile, creyó haber cumplido con su deber. Después de bailar con un joven aburrido que, obviamente, no estaba interesado en ella, Antonieta se encontró sentada de nuevo junto a su madrina, que estaba conversando con el duque. Observó a los bailarines, hábiles algunos y otros torpes, casi grotescos en sus movimientos. Estaba tan ocupada observando a las parejas, que fue con un estremecimiento de sorpresa que oyó una voz decir a su lado, ¿Quién es usted? ¿Por qué no la había visto antes? Volvió la cabeza para ver a un anciano caballero, de rostro muy arrugado y cabellos blancos. Pero sus ojos oscuros eran astutos y una sonrisa se insinuaba en sus labios delgados. —Porque nunca había venido aquí antes —contestó Antonieta. —¿Es la primera vez? Llegué a Londres esta tarde. El viejo caballero tenía un bastón de mango de marfil, en el que apoyaba una mano de venas azulosas. Una de sus piernas se extendía con extraña rigidez, y Antonieta pensó que tal vez era cojo. Estaba, sin embargo, elegantemente vestido, aunque tal vez en un estilo un poco anticuado, pues llevaba un reloj de bolsillo y un anillo con un enorme brillante en uno de los dedos. Antonieta había leído en alguna parte del Piu Brummel, cuando era el árbitro de la moda, había decretado que era de mal gusto que un hombre usara joyas. —Por lo tanto, ninguno de los petimetres que rodeaban al regente usaba joya alguna. —Así que se está felicitando a sí misma —dijo el anciano— por haber logrado entrar en el más sagrado de los rincones de Londres. —Creo que he tenido mucha suerte —contestó Antonieta. —La suerte no tiene nada que ver en ello —dijo él con un gruñido. —A menos que se refiera a que ha nacido de buena cuna. El color de la sangre de uno es lo que le permite entrar aquí. El talento no cuenta para nada. Antonieta se echó a reír. —Me alegra mucho oír eso. —¿Me quiere decir que no tiene talento? —No mucho —confesó Antonieta, recordando la conversación que había tenido con sus hermanas al respecto. —Eso está muy bien —dijo el anciano con voz tajante. Demasiadas mujeres en la actualidad tratan de sobresalir en campos que no les corresponden. Todo lo que pido de una mujer es que sea mujer. Siempre me han gustado de ese modo —añadió con traviesa mirada. Como el anciano caballero le cayó muy bien, Antonieta dijo en forma impulsiva. —Sería muy incorrecto de mi parte, señor, si le pidiera que me dijera los nombres de algunos de los presentes. Sabe, me gustaría poderle contar algo sobre ellos a mis hermanas cuando vuelva a casa. El viejo caballero rió de buena gana. Si mantiene los oídos abiertos mientras está en Londres, tendrá mucho que contarles —dijo. —¿Cómo se llama usted, jovencita? —Antonieta Forcingdale, señor. —Yo soy el marqués de Chale. Antonieta lanzó un leve grito de sorpresa. —Creo que he oído hablar de usted, señor. —No habrá sido nada bueno, estoy seguro. Si quiere saber quiénes son estas criaturas, aquí hay una que le divertirá —señaló hacia un hombre de complexión robusta, quien bailaba con energía con una linda joven que llevaba un llamativo adorno de plumas en la cabeza. —Ese es Alvenly —dijo. —Hombre muy ingenioso a quien le encantan dos cosas. —¿Cuáles son? —Los juegos de azar y las tartas frías de albaricoque. —Antonieta lo miró fijamente para ver si estaba bromeando. —¿Es cierto? —insistió el marqués. En una ocasión en que le sirvieron tarta de albaricoque, le pareció tan deliciosa que le ordenó a su cocinero que se la sirviera todos los días del año. —¡Qué extraordinario! Es un tipo popular, pero un fastidio para sus anfitriones cuando se hospeda con ellos. ¿Por qué? Porque deben ordenarle a uno de sus sirvientes que se siente toda la noche frente a su puerta. —¿Y a qué se debe eso? A que permanece leyendo hasta tarde y después, para apagar la vela, la arroja contra una almohada, o la mete entre las sábanas, todavía encendida. —¿Es cierto eso también? —dijo Antonieta riendo. —Lo es, de verdad. —Y si usted intenta observar a la gente de sociedad, será mejor que conozca algunas de sus excentricidades. —Cuénteme más —suplicó Antonieta. —Vea ese tipo. El marqués señaló con su bastón a un hombre apuesto, de ojos oscuros y atrevidos, que bailaba con una chica bonita, pero algo sorda. Es el coronel Dan McKinnon, un gran bromista, notorio por sus singulares bromas. —¿Qué clase de bromas? Una vez, en España, se hizo pasar por el duque de York y prolongó el engaño por varias horas con la complicidad de sus amigos en el regimiento. ¿Qué sucedió después? —Cuando el alcalde ofreció un banquete en su honor, se lanzó de cabeza a una enorme ponchera y se quedó pataleando con las piernas al aire. Antonieta volvió a reír, divertida. —¿Y usted hace que todos parezcan tan ingeniosos? —Lo son, y estará de acuerdo conmigo si observa a la gente como yo. Le voy a contar otra anécdota del coronel McKinnon. Es muy popular entre el bello sexo, desde luego. Las mujeres se vuelven locas por él. Pero el coronel se aburre pronto de ellas y, cuando las abandona, lloran a mares. —Puedo imaginármelo —dijo Antonieta. Se dijo que el coronel McKinnon, de ojos oscuros y figura atlética, era, en verdad, un hombre extraordinariamente atractivo. —Una de esas damas —continuó el marqués— le escribió a McKinnon una carta llena de reproches. Amenazaba con suicidarse y exigía la devolución de un mechón de cabellos que ella le había regalado. ¿Y se lo devolvió? Envió a su ordenanza con un gran paquete que contenía numerosos mechones de cabello de todos los colores imaginables, desde el rubio hasta el rojo, pasando por el negro y el gris, con un mensaje que decía, escoge el tuyo. —¡Qué crueldad! —exclamó Antonieta. El marqués, contento de tener a una oyente tan entusiasta, continuó relatando anécdotas. Antonieta estaba segura de que les encantarían a sus hermanas. La duquesa de York le dijo, tenía tal obsesión por los perros que llegaba a lo ridículo. En una ocasión llegó a tener 100, muchos de ellos bastante sucios, compartiendo su departamento. Un hombre llamado Akers, Antonieta no supo nunca si tenía título o no, era muy aficionado a conducir carruajes tirados por cuatro caballos. Se hizo limar los dientes delanteros y le pegó 50 guiñas a Dick Escupefuego, el cochero de la carreta del telégrafo de Cambridge, para que le enseñara a escupir cómo lo hacían los carretoneros. Antonieta estaba tan divertida con lo que el marqués le estaba contando, que no se dio cuenta de que la condesa, a cuyo lado estaba sentada, se había levantado a bailar con el duque. Cuando la pareja pasó bailando frente a ellos, el marqués miró y dijo, esa es la condesa de Sheldon, una mujer endiabladamente atractiva, pero de mucho carácter. Me imagino que Sheldon debe sudar mucho para tenerla bajo control. Antonieta no creyó comprender lo que el marqués le decía y guardó silencio, pero el marqués continuó diciendo, bueno, ahora ella se ha encontrado con la horma de su zapato con el duque de Axminster. Es otro hombre que deja un rastro de corazones destrozados a su paso. Parece muy orgulloso, comentó Antonieta. Tiene motivos para hacerlo, replicó el marqués. Su familia es muy antigua y posee enormes riquezas. Todas las jóvenes solteras han tratado de atraparlo, pero en el Club White apuestan a que ninguna lo logrará. Quiere decir que las chicas quieren casarse con él. Así es, pero a él le gustan las mujeres casadas y con mucha experiencia. ¿Y quién puede reprochárselo? Es mucho más seguro, a menos que el marido se ponga difícil. Antonieta observó a su madrina y al duque con renovado interés. Ahora que el marqués lo sugería, todo parecía indicar que el duque estaba enamorado de la condesa. Se preguntaba si debía confiarle al marqués que se hospedaba con la dama que él describió como endiabladamente atractiva, cuando la condesa dejó de bailar y se dirigió hacia ella. Mi querida niña, le dijo, he sido muy descuidada al no buscarte pareja. El duque estará encantado de terminar de bailar esta pieza contigo. Oh no, trató de protestar Antonieta. Pero la condesa se hizo a un lado y el duque rodeó con un brazo la cintura de Antonieta, haciéndola llevar el ritmo del vals. Antonieta, por fortuna, no tenía miedo de hacer el ridículo en la pista de baile. Había practicado el vals con sus hermanas y en los bailes locales, pero nunca había bailado con nadie tan importante como el duque, y lo miró aprensiva, con la esperanza de que él no la encontrara demasiado rústica o torpe. Comprendió, con verdadera consternación, que él parecía estar terriblemente aburrido. No trataba de disimularlo, y Antonieta estuvo segura de que su madrina lo había obligado a bailar con ella. Recordando que su madre comentaba siempre que una debía tratar de conversar por cortesía, Antonieta dijo después de un momento, el marqués de Chale me estaba contando cosas muy interesantes sobre algunos de los presentes. «Yo no daría crédito ni a la mitad de lo que dice», contestó el duque con frialdad. «El marqués es conocido como el más inveterado chismoso que hay en todo el Club White». Antonieta sabía que aquel era el club para caballeros más importante de Londres, y recordó haber escuchado que los dandys se colocaban en una ventana para ver pasar a las mujeres por la calle y hacer groseros comentarios sobre ellas. Le habría gustado preguntarle al duque sobre el club, pero su tono era de completo desagrado cuando habló del marqués. Antonieta observaba consternada que el duque no solo hacía un gran esfuerzo al bailar con ella, sino también al tratar de conversar con alguien de tan poca importancia. Con un sentimiento de alivio escuchó que la orquesta dejaba de tocar y que la pieza había terminado. El duque la llevó de regreso a donde estaba su madrina, con una rapidez que resultaba ofensiva, muy diferente a la lankidez con que bailaba. «Espero que hayas disfrutado del baile», dijo la condesa cuando los vio regresar a su lado. Después de todo, no cualquier debutante tiene el privilegio de bailar con un duque en su primera noche en Almax. Con un brillo travieso en los ojos, la condesa añadió mirándolo a él. «¿Estás segura de que te gustaría ser pareja con Antonieta en las cuadrillas?» «Creo que ya es hora de que vuelva a casa», contestó el duque. «No me gusta tener a mis caballos afuera a tan altas horas de la noche». Habló con voz aguda y Antonieta advirtió una expresión desafiante en sus ojos cuando se enfrentaron a los de la condesa. Por un momento pareció desatarse una batalla de voluntades, pero al fin la condesa capituló. «Se está haciendo tarde, es cierto, Gert», aceptó. «Y Antonieta ha tenido un largo día. Estoy segura de que ha visto todo lo que deseaba ver en Almax». Al despedirse de la princesa Esther Heisey, Antonieta le dio las gracias con mucha cortesía por haberle conseguido acceso a aquellos salones. «Ha sido un placer, señorita Forthindale», repuso ella. «Debe convencer a su prima para que la traiga de nuevo la semana próxima». «Trataré de hacerlo, señora», contestó Antonieta. Todos las despidieron con reverencias y muchos caballeros parecían ansiosos de besar la mano de la condesa, pero al fin lograron salir y subir al carruaje del duque. Mientras se dirigían a la calle Curzon, ni la condesa ni el duque tuvieron mucho que decirse. Al descender del carruaje frente a la casa. La condesa le extendió la mano y le dijo en tono formal. «Le agradezco mucho a su señoría las bondades que tuvo para conmigo y con mi prima. Ambas estamos muy agradecidas». Antonieta hizo una reverencia. El mayordomo, que había abierto la puerta, permaneció ahí hasta que el carruaje del duque se marchó. «Nos vamos directamente a la cama, Townsend», dijo la condesa, cuando el mayordomo cerró la puerta del frente. «Como su señoría, el conde, no está en la ciudad. No hay necesidad de dejar a un la calle de guardia en el vestíbulo esta noche». «Gracias, mi lady», dijo el mayordomo. James se sentirá muy agradecido por la consideración que le demuestra. La condesa le sonrió y empezó a subir la escalera. «Vamos, Antonieta», dijo. «Necesitas dormir para estar bonita, y yo tengo muchas cosas deliciosas planeadas para ti, mañana». «Eres muy bondadosa», contestó Antonieta. «No sabes lo agradecida que estoy y lo emocionante que fue para mí visitar Admax esta noche». «Creo que voy a disfrutar mucho al tenerte aquí conmigo», dijo la condesa. Llegaron a lo alto de la escalera y ella acercó la mejilla para que Antonieta la besara. «Duerme bien, querida niña», dijo. «No hay ninguna necesidad de que te des prisa en la mañana. Nunca desayuno antes de las diez». La condesa se dirigió a su dormitorio. Su doncella, María, la estaba esperando. Emma debió percatarse de la llegada de ambas, pues entró corriendo a la alcoba de Antonieta, casi al mismo tiempo que ella. «¿Se estuvo feliz, Emma?», y Admax fue exactamente como yo me lo imaginaba». «Las damas que asistieron a la cena llevaban preciosos vestidos», exclamó Emma con entusiasmo. «Todas nos asomamos por el barandal cuando ya se iban, y calculamos que solo las joyas deben haber costado una gran fortuna». «Yo también creo lo mismo», contestó Antonieta. Le tomó muy poco tiempo ponerse el camisón y cepillarse el cabello, y apenas Emma se marchó, se metió en la cama. Pensó que iba a quedarse dormida en cuanto pusiera la cabeza en la almohada, pero se puso a recordar todo lo sucedido a la gente que había conocido y lo que el marqués le había contado acerca de ella. «No devolvidarme de nada», se dijo. Una hora más tarde seguía despierta. Se levantó, encendió la vela que había junto a su cama y miró a su alrededor, buscando una hoja de papel. «Escribiré todos los nombres antes que se me olviden», pensó y se preguntó si había escuchado correctamente el apellido Advan Lee. Pero su dormitorio, demasiado pequeño, no contenía un escritorio, y Antonieta había salido de casa con tanta premura que había olvidado llevar consigo papel para escribir y su cuaderno de dibujo. Había traído su caja de pinturas y de lápices, pero no le servían de nada sin papel. Recordó haber visto, en el salón donde esperó a que la condujeran al buidor de su madrina, un elegantísimo segreter estilo Luis XIV junto a una ventana. Estaba abierto, y había observado en él un secante con el escudo de armas de los Sheldon y una bandeja de plata que contenía el grueso papel blanco que la condesa usaba para escribir. «Bajaré a traer un poco de papel», decidió. Se puso un chal sobre el camisón y, pensando que haría menos ruido si bajaba descalza, no se molestó en ponerse las zapatillas que Emma había dejado junto a una silla, en su habitación. Abrió la puerta con mucho sigilo. La casa estaba muy silenciosa. Solo había encendidos dos o tres candelabros en el vestíbulo y en la escalera, pero proporcionaban suficiente luz para que pudiera avanzar sin dificultad. Al llegar al salón dejó la puerta abierta, a fin de poder distinguir con claridad del secretario. Había bastante papel en la bandeja de plata y tomó varias hojas. Se le ocurrió, en aquel instante, escribirle una carta a sus hermanas, contándoles todo lo sucedido hasta ese momento. Salió del salón y, al hacerlo, escuchó un ruido en la puerta del frente. Se quedó inmóvil, pensando que probablemente se había equivocado. Pero el sonido se repitió. Alguien estaba tratando de abrir la puerta. Pensó en ladrones y asaltantes, y se preguntó si debía gritar o correr en busca de ayuda. Tenía la idea de que los sirvientes dormían en el sótano, pero no estaba muy segura. En aquel momento, la puerta del frente se abrió y un hombre entró en la casa, cerrando la puerta tras él. Antonieta permaneció inmóvil, paralizada de asombro. El hombre se dirigió hacia la escalera. Antonieta lo vio entonces de frente y se quedó desconcertada. Era el duque. Él la vio allí, de pie, envuelta en su chal blanco, en el mismo momento en que ella lo reconoció. —¿Qué hace usted aquí? —preguntó él con voz aguda. —Pensé que se trataba de un ladrón —murmuró ella, titubeante. —Iba a gritar. Hubo un momento de silencio. Entonces el duque dijo. —Recordé algo importante que debo decirle a la señora condesa. —¿La prima delfina se ha retirado ya? —dijo Antonieta. —Si es muy importante, yo podría llevarle el mensaje. El duque se había quedado inmóvil, con un pie en la escalera, a la tenue luz de las parpadeantes velas. Se veía muy alto y dominante. —Yo le llevaré el mensaje —dijo él después de un momento. —¿Pero la prima delfina está acostada? —insistió Antonieta. De nuevo hubo una pausa antes que el duque dijera con voz divertida. —Jovencita, váyase a la cama y no se meta en los asuntos ajenos. Sin esperar respuesta, el duque subió la escalera y Antonieta lo vio entrar en la alcoba de la condesa. Entonces, al darse cuenta cabal de lo que el duque había dicho y del significado de su conducta, una ola de intenso rubor invadió su pálido rostro. Antonieta se sintió escandalizada y al mismo tiempo consternada. Aunque ella había leído los apasionados poemas de amor que tanto interesaban a su madre, solo los interpretó desde un punto de vista espiritual, sin pensar en el aspecto físico de la pasión. Su madrina y el duque eran amantes, ahora lo comprendía, y ello le pareció escandaloso y una afrenta contra la decencia. Nunca imaginó que una persona de casi la edad de su madre pudiera tener el tipo de relación que habían sostenido los reyes de Francia o Carlos II. Aún a estos, Antonieta los miraba como figuras mitológicas, sin ningún parecido con los seres reales.